¿Cómo estás? Nuevamente te saludo. Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos calculando un intervalo de confianza del 90% con el ejercicio número 47 del capítulo 9 de nuestro libro de texto. Voy a hacer zoom aquí en la pantalla para poder llevarme el gráfico hasta arriba. Lo voy a ir moviendo hasta arriba para poder ponerlo junto con los datos con los cuales voy a estar haciendo el cálculo del intervalo de confianza. Ya casi llega hasta arriba el gráfico. Aquí está. Lo voy a poner aquí, aunque por lo pronto tape la imagen de los modelos que se están consumiendo drogas en este ejercicio. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, ¿cómo se calcula el intervalo de confianza? La fórmula del intervalo de confianza. Para proporciones es la que te presento a continuación. Es la que definimos aquí. Es la proporción más z veces el error estándar. Voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar, si te parece, por aquí, para que la tengamos visible siempre. ¿Sí? Bueno, entonces, primero tenemos que calcular la proporción inicial. La proporción inicial ya sabemos que es del 3.5%. No tengo problemas. Pero tengo que calcular un valor de z. Ese me está faltando. El error estándar ya lo tengo. Ya sé que es este de aquí. 0.0091. Lo que me está faltando es un valor de z. Vamos a encontrar el valor de z que va en este límite, en el inferior, y después calculamos el valor de z que va en el límite superior. Para ello, hagamos lo siguiente. Es igual a norm.s.inv. Vamos a usar la función inversa. Y vamos a ingresar la probabilidad acumulada que va hasta este punto. ¿Cuál es la probabilidad que va acumulada hasta este punto? Pues es igual a la de la cola izquierda. Perdón, de la cola izquierda. Y esta cola izquierda ya sabemos que mide 5%. Es el valor de alfa dividido entre 2. Entonces, le vamos a meter esta probabilidad, 5%. Y eso es todo. Cierro paréntesis. Y me da menos 1.64. Ese es el valor de z. Digamos, z inferior. En el extremo inferior. Vamos ahora a calcular un valor de z. Pero para el extremo superior. Para el extremo superior, ese valor de z. ¿Cuál va a ser? Pues la verdad es que va a ser exactamente el mismo que acabamos de calcular, pero con signo positivo. Porque por simetría, el valor de z va a ser el mismo. Sin embargo, calculemoslo. ¿Cuál es el...? Necesitamos saber cuál es el área acumulada hasta este punto. Pues va a ser el 5% del área azul más el 90% del área amarilla. Es decir, un 95%. Ese 95% también se puede calcular desde el lado derecho. Sería 1, que representa el 100% del gráfico, menos el extremo derecho, que es 5%. Calculemoslo en esta ocasión utilizando el lado izquierdo. Esto sería 5%, que es alfa entre 2, más el área amarilla, que vale 90%, 1 menos alfa. 95%. Perdón, este es el valor de z. Nada más. Era nada más el cálculo de valor de z. Voy a borrarlo nuevamente. Y lo voy a poner a través de la fórmula ahora, que sería norm.es.inv. Y es aquí donde sí le tengo que meter esa probabilidad acumulada. Quedamos que era el 5% del extremo izquierdo, más el 90%, que es el área amarilla. Esa es la probabilidad. Y me da ya aquí el valor de z. Nada más que por formato me está dando 164%. Para cambiarle el formato, me posiciono en la celda de arriba. Me voy a Format Painter. Copio el formato de la celda aquí. Y ahí está. Ya me da el valor de z. Si te fijas, es exactamente el mismo que el de la z inferior, pero con signo positivo. Bueno, ahora calculemos el error marginal. Primero calculemos el error marginal inferior y después calculamos el error marginal superior. Recuerda que el error marginal es la distancia que existe entre la media y el extremo de nuestro intervalo de confianza. El inferior es hacia la izquierda. El superior es hacia la derecha. Vamos a calcular ese error marginal. ¿Cómo se calcula el error marginal? Recordemos que el error marginal no es otra cosa más que el valor de z multiplicado por el error estándar. Bueno, calculemos. El error marginal inferior va a ser el valor de z inferior por el error estándar. Me da menos 0.015. Vamos a calcular ahora el error marginal superior. Va a ser igual a z por el error estándar. Z superior de 1.64 por el error estándar de 0.009. Me da 0.015. Te fijas, nuevamente es el mismo valor del error marginal, el inferior que el superior. Porque nos estamos moviendo a partir de la media la misma distancia hacia la izquierda que hacia la derecha para encontrar el intervalo de confianza. Por último, calculemos el intervalo de confianza en su límite inferior y en su límite superior. Para el límite inferior, la fórmula es la proporción más z veces el error estándar. Ok, entonces va a ser la proporción de 3.5% más z veces, pero la z inferior, porque voy a calcular el límite inferior, por el error estándar. Y el error estándar es 0.009. Y ahí está, vamos a quitarle algunos decimales para que salga correctamente el valor. Vamos a ver qué está pasando aquí con la fórmula. Que no me lo expresa en porcentaje, sino en número, yo creo que debe ser eso. Ahí está, ahora sí. Ahí tenemos el límite inferior. Y ahora vamos a calcular el límite superior. Sería nuevamente la proporción, 3.5% más la z superior por el error estándar, que es de 0.009. Cierro paréntesis y ahí está. Ahora sí, nuevamente, si yo quiero calcular esto como porcentaje, pues nada más lo selecciono y aquí en el formato le pongo porcentaje. Y ahí está. Entonces, conclusión, con una confianza del 90%, yo puedo decir que la proporción de personas que consume drogas en Fashion Industries anda entre el 1.99 y el 5.01%. Vamos a calcular esto ahora a través del error marginal. Eso simplemente sería igual a la proporción, le sumo el error marginal del límite inferior para calcular el límite inferior. Y luego, para el límite superior sería igual la proporción más el error marginal, pero del extremo superior para calcular el límite superior. Y ahí está. Si te fijas, son los mismos valores que están a la izquierda. Le voy a poner un decimal más para que cheques que es exactamente el mismo resultado si lo calculamos el intervalo de confianza a través del error marginal. Bueno, pues gráficamente también desde hace tiempo ya habíamos visto que el límite inferior andaba cercano al 1.99% y que el límite superior anda en el 5.01%. Entonces, regresemos a nuestro problema. Me dicen, ¿es razonable concluir que menos del 5% de los empleados no pasan la prueba aleatoria de drogas? Entonces, pues no, no podríamos decir que menos del 5% consume drogas, porque el intervalo de confianza está incluyendo ese 5%, de hecho, hasta lo pasa un poquito. Entonces, cabría la posibilidad de que la proporción real de personas que consume drogas, ya no en toda, ya no nomás en la muestra que tomamos de 400, sino en toda la gente de Fashion Industries, que sí la proporcionan de un poquito por arriba del 5%. Cabría esa posibilidad porque el intervalo de confianza alcanza el 5%. De hecho, lo pasa un poquito con 5.01%. Bueno, pues con esto terminamos el tema de los intervalos de confianza para proporciones, es decir, para datos cualitativos. Mucha suerte, hasta luego.